Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos al Gran Premio de Austria y hemos tenido la primera y única sesión de los entrenamientos libres. Recordad que estamos en formato al sprint, así que lo siguiente que vamos a ver ya es una clasificación y ha sido una sesión muy importante, los equipos tenían que hacer comprobaciones, aunque realmente hemos visto muy poco y la tabla de tiempos no refleja, creo yo, por lo menos, lo que veremos en la clasificación. Así que vamos a contaros qué es lo que hemos visto en esta primera y única sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring, el cual ya estaba preparado para acoger a los pilotos con un Pierre Gasly recién renovado y Lance Stroll que la realización se fijaba en ellos. Hasta Red Bull salía nada más, comenzaba la sesión, fijaros que salía aquí Verstappen y era de los primeros en ponerse en el semáforo. También McLaren, que es quien ahora mismo les está generando presión, pese a que en el Mundial este Ferrari todavía ha puesto segundo, y la sesión daba comienzo con Verstappen siendo el primero en salir a pista. Lando Norris nada más salir se quejaba del volante, comentaba que tenía una sensación muy diferente a los problemas que tuvo en Miami, que Miami acabó ganando Lando Norris, pero comenzó también siendo fin de semana con formato al sprint, los entrenamientos libres teniendo bastantes problemas. Si luego repercute en el que el resultado acaba siendo el mismo, creo que Norris lo acabaría firmando. Veíamos también a Aston Martin regresar a boxes después de poner un compuesto medio, pusieron un neumático duro y también regresaron esto que hacen lo habitual para poner el neumático que van a utilizar en la carrera y quitarle esa capa superficial. Y vamos viendo los primeros errores, en este caso es de Yuki Tsunoda en la curva 1, veremos errores en la curva 9 y 10, que ha sido la curva donde han añadido grava, pero eso llegará un pelín más adelante, y el propio Tsunoda se quejaba también del volante, de la columna del volante, que estaba rara. Luego veremos por qué esta queja continuó. También veíamos a un Lewis Hamilton que se quejaba de Lance Stroll, ya que en la curva 3 se lo encontró, Stroll no estaba envuelta, Hamilton sí, y le bloqueó. Vamos a ver bastantes bloqueos, ahora no van a repercutir en ninguna sanción ni nada, porque eran entrenamientos libres a partir de la quali, que vamos a ver, y la Q1 va a ser terrible en este sentido, porque es un circuito muy pequeño y se van a encontrar sí o sí, ahí sí que va a ser un momento donde podés recibir sanciones. Aunque a Hamilton le bloquearon en ese intento, en el siguiente hizo vuelta lanzada con neumático duro y se ponía en primera posición. Tiempos todavía que se irían bajando, aunque veíamos la diferencia entre los Mercedes, que eran ahora mismo quienes estaban liderando, y fijaros que realmente ya van una configuración diferente a ambos Mercedes. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, vemos que Russell domina en las partes de aceleración toda la recta principal, la segunda recta en la salida de la curva 1, la curva 3 la domina Hamilton, y luego la salida de la curva 3 hasta la curva 4 la ha estado dominando Russell. Luego todo el segundo y tercer sector lo vuelve a dominar Hamilton. Vemos que aquí Lewis Hamilton estaba llevando una configuración de más carga aerodinámica, Mercedes haciendo comprobaciones diferentes en este punto. Ferrari que también seguía haciendo intentos y vemos a Carlos Sainz cerrar su vuelta en sexta posición a cuatro décimas. Vemos también a Sergio Pérez que venía en vuelta lanzada con neumático medio, pero porque en la curva 3 se fue un poco largo, tocó esta banana amarilla, perdió todo el ritmo en esa salida y al final acabó abortando vuelta. Sainz que seguía haciendo vueltas, se ponía ahora en quinta posición o con en novena posición con neumático duro, y Hamilton mejoraba aún más sus registros casi un segundo al tiempo que habíamos visto anteriormente para ponerse en primera posición y regresaba a boxes. Lo hacían varios pilotos, no solo él, vemos a Yuki Sunoda quejándose de esa columna de dirección, que preguntaba que si la podían cambiar y le decían que no, que tenía que ser posterior a los entrenamientos libres. Y en la vuelta a salir, porque obviamente volvieron a salir con el mismo compuesto, se juntaron Verstappen y Piastri y Max Stappen estuvo ahí intentando pasar, se fue por la izquierda, se fue por la derecha, Piastri no se movió, así que no pudo pasar y tuvieron ya que llegar a salir para que ahí sí pudiera Verstappen salir. Juegos mentales ya desde los entrenamientos libres 1, también Russell se quejaba de la misma queja que tuvieron en España de que estaba Mercedes sacando a los dos pilotos de Mercedes al mismo momento y eso no era bueno para la estrategia de ir ganando tiempo. Veíamos momento clave de la sesión al cumplir la media hora y Verstappen se quedaba parado en plena recta, encima lo empezaba a reportar por radio que algo estaba pasando, que no podía continuar y el coche se le paraba, bandera roja, claramente había un piloto parado en plena recta principal y esto, ¿qué es lo que le había pasado a Max Stappen? Bueno, pues incluso regresó dando marcha atrás, no se bajó del coche, lo dejó caer porque esa recta está en subida, lo fue dejando caer hasta que llegaron los comisarios y le recondujeron hacia adentro por esta puerta que hay aquí. En fin, la sesión se reanudó, no tardó demasiado, pero es que lo más curioso, vimos a pilotos ir saliendo y Verstappen salió, no tardó en salir. ¿Qué le ha pasado? Bueno, dicen que tuvo un problema eléctrico, puso un mapa motor, lo que comentó Verstappen, que de repente le dio fallo, pero el motor está bien. Momento crítico porque va justo Verstappen de motores, el motor que también tuvo problemas en Canadá, lo han tenido que desechar, no lo van a poder utilizar, ya se sabe que va a tener que sancionar sí o sí en alguna ocasión y si le fallase otro motor sería aún más perjudicial. Mientras tanto, Yuki Sunoda se quejaba en este punto de que en la curva 9, está ya en la recta principal, pero esta radio nos llegó un poco tarde, en la curva 9 se había encontrado que ahí va a ser un punto donde va a haber muchos problemas en la clasificación de hoy, a Alexander Albon parado, Albon dejó pasar a un piloto, iba a reincorporar si justo pasaba Sunoda, entonces estuvieron cerca de colisionar. Que por cierto, hablando de Yuki Sunoda, parecía que estaban en una carrera en este punto con Kevin Magnussen. Veíamos errores en la curva 3 en este caso de Piergassi, es una curva muy crítica que te puedes llegar ahí fuera y también veíamos errores, el primer error que se cometía, esto es en la curva 10, donde se ha añadido la nueva grava que estamos viendo aquí a la derecha de Kevin Magnussen, que era el piloto que utilizaba la escapatoria. Muy buena elección han tenido ahí poniéndose a grava porque si llegas a salirte un poco, o tocas la grava o te vas fuera o pierdes tiempo, pero claro, al final no puedes ganar tiempo utilizando el exterior de la curva, así que creo que ha sido muy buena solución por parte de la Fórmula 1. Piastre en la curva 9, aquí tocando un poquito esa grava nueva que han introducido y llegaba al punto, los 10 últimos minutos fueron los de los neumáticos blandos. De los primeros en hacerlo fueron los Sauber, si fijáis en la tabla de tiempos también está Williams con blando, pero es que ellos salieron al principio con blando y vemos a Bottas ponerse en octava posición. Por cierto, hablando de Sauber, encontramos que está aquí presente Andrea Seidel, que es el CEO del grupo Sauber ahora mismo, que se convertirá en el CEO de Audi. También los Aston Martin salían a pista con neumáticos blandos, todos lo hicieron, Stroll se puso segunda posición, pero por supuesto todavía faltan por cerrar vuelta muchos pilotos. Vemos a los McLaren poniendo en este caso en el coche de Piastri parafina, tanto en el alerón delantero que han traído un nuevo endplate, como en la suspensión delantera que traen modificaciones. Veíamos a los Ferrari ponerse en primera posición, Charles Leclerc en este punto, Carlos Sainz se quedaba segundo a 73 milésimas, pero vino Max Verstappen para hacer un vueltón y ponerse a tres décimas de Leclerc. Esto es una barbaridad en un circuito de un minuto con cinco. Las distancias van a ser mínimas en clasificación y sacar tres décimas es una auténtica barbaridad. Nos subíamos en el coche de Russell, aunque esta fotografía os la traemos para que nos fijemos en que Alonso cerraba vuelta con el neumático blando noveno, no fue una buena vuelta de Fernando Alonso y sí que estaba haciendo buena vuelta de Piergas, de Diorras, el perdonad, pero se encontró a un Sauber en la frenada de la curva 4, aquí ya estamos en la salida y ya abortó vuelta porque no pudo continuar por ese bloqueo. Sergio Pérez que con neumático blando le pasó algo también en ese segundo sector, algo debió de encontrarse que no le consiguió mejorar la vuelta ni siquiera con el neumático medio, así que el tiempo de blandos con Checo Pérez no es representativo y Lando Norris que también venía marcando récord del primer sector y venía haciendo buen segundo sector se fue largo en la curva 4 a la grava, así que nos quedamos también sin referencia de Lando Norris y con un Max Stappen liderando. Segunda posición para Oscar Piastri que cerró vuelta un pelín más tarde, aunque se quedó también bastante lejos y Charles Leclerc en tercera posición. Cuarto lugar para Carlos Sainz, quinto Luis Hamilton con duro, Hamilton no llegó a montar el neumático blando, no fue que cometiese un error, es que no lo llegó a montar. Estebano con sexto que veremos si sigue al pin estando tan fuerte como mostraron en España, Stroll séptimo, octavo para Jorras, el que en su caso es con duro pero es que no cerró la vuelta con neumático blando porque se encontró a un piloto en medio de la pista, su no da novena posición y cerrando el top 10 encontramos a Fernando Alonso. Fuera de los 10 primeros puestos encontramos a Gasly, Checo con neumático medio porque su vuelta con blando no fue buena, Norris décimo tercero porque con blando se salió fuera de pista, así que es con duro, Zu, Bottas, Ricciardo, Hülkenberg, Albon con medio pero porque los Williams pusieron el medio al final entonces fueron mejores tiempos, Magnussen y Logan Sarjan. Este ha sido el resumen a esta sesión de entrenamientos libres que realmente tenemos pocas conclusiones porque ya habéis fijado que la tabla de tiempos no es muy representativa. Vamos a enseñaros los sectores donde podemos encontrar a un Lando Norris que lidera ese primer sector en esa vuelta que luego ha cometido un error, por eso luego ya cae bastante porque es que en los siguientes sectores es con neumático duro. Encontramos a Stroll que también había sido muy fuerte en ese segundo sector, las diferencias en el segundo sector no son muy grandes, menos la de Norris, que Norris ha hecho una barbaridad de primer sector y le saca casi una décima a Stroll. Stroll a Verstappen solo le saca por ejemplo seis milésimas. El tiempo en el segundo sector por ejemplo de Alonso no ha sido muy bueno, tampoco especialmente en el tercer sector y eso es lo que le ha hecho perder tiempo hasta con su propio compañero de equipo, que este circuito no se le da tampoco mal a Stroll, así que veremos qué rendimiento puede tener. Verstappen muy fuerte y no tenemos referencia de los Mercedes con Blando. Leclerc por ejemplo, comentaros también que se ha bajado del coche, le han dicho que había quedado tercero y le ha preguntado, entonces no han puesto los Mercedes ni siquiera hablando. O sea, fijaros que Mercedes creen los equipos que deberían de ir bien. En cuanto a velocidades puntas, el Speed Trap, que es el punto de velocidad más alto del circuito, que es justo en la recta, en la salida de la curva 3, en esa recta de DRS que tenemos, al final de la recta es donde se marca esa velocidad punta, vemos a Russell liderar la tabla de tiempos, los Aston Martin también siendo bastante rápidos, Norris también, por ahora los motores Mercedes bastante potentes, así que bueno, veremos qué rendimiento son capaces de sacar en la clasificación que vamos a ver en el día de hoy. Repito, pocas imágenes podemos decir con exactitud, obviamente Red Bull está, Red Bull no va a tener en teoría, es un circuito que se les hace también como Barcelona, pero van a estar y especialmente Verstappen que ha hecho un vueltón, McLaren debería estar, ya con Piaz en segunda posición, Norris esperamos también que sea más fuerte de lo que ha mostrado ahora, sobre todo que no cometa el error que ha cometido y pueda estar peleando por posiciones más altas, cuidado con Mercedes, porque es lo que os digo, esa radio de Charles Leclerc ha puesto las cosas sobre la mesa, en el caso de Ferrari, incertidumbre en ese sentido, porque no se han mostrado débiles, pero si están pensando que Mercedes puede estar por delante suya, ya supondría que sea en el cuarto equipo, veremos si Alpine también mantiene el rendimiento que pudieron mostrar por parte de Aston Martin, la vuelta de Stroll no es mala, Stroll realmente se queda menos de una décima de Esteban Ocon, que es el primero después de los pilotos de delante, para lo que está ahora mismo peleando Aston Martin, repito, no es mala, están ahí, veremos qué rendimiento pueden sacar luego en esta clasificación, curioso con RB, también comentaros, vuelven al top 10, en este caso Yuki y Sunoda, que fue un fin de semana bastante malo en España, los dos pilotos llevaban configuraciones totalmente diferentes, uno llevaba las mejoras y otro no, parece que Sunoda llevaba las mejoras, pero es sobre todo para hacer comprobaciones, ya no por rendimiento en sí, sino para hacer las comprobaciones de qué les falló en España, y poco más comentaros de esta sesión de entrenamientos libres que hemos visto en el día de hoy, lo siguiente que vamos a tratar va a ser la clasificación al sprint, que decide el orden de salida únicamente de la carrera al sprint que viviremos mañana, así que estad muy atentos, si te ha gustado el vídeo déjame en los comentarios cualquier opinión que tengas, y quién crees que se llevará la mini pole, déjame en los comentarios que estaré encantado de recibirlo, si te ha gustado el vídeo déjate un me gusta, suscríbete y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros, eso ha sido todo por este vídeo, nos vemos en el siguiente.